Chavo Kahn Bueno, no, pero si es el boss Epa, primero día es C2, player 1, me cagajan su player 1, CBR ¿Quién? CBR ¿Quién? CBR U O Bueno, ahí lo vi Player 1, me cagajan su player 1, CBR, suero CBR 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 no sé ni lo que tiene que hacer me volvió todo eso ¿estás bien? y el sector se va a poder elegante y el sector se va a poder y el sector se va a poder y el sector se va a poder ¡Aquí está! ¡Uy, otra! ¿Qué es esto? ¿Cómo estamos pronto? Engage Y ya te llamo ¿Dónde se undiste? No, omega me pudo hacer el 18 con el segundo set Ese de ese uso Ay, ya por caso se lo va a decir No, no, con suerte que veo las herramientas que tenemos Va a correr Va a correr No, con suero Le pago está hecho para... Es una high kick de Naigua Si, exacto No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! El teléfono sale ahí en derrimo, en el wake up no se puede. ¡Suscríbete! 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 eso si es como el cabezazo como este cabezazo no puedo preguntar si, si, si si, si si, si, no cuento ¡Gracias! 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 Una buena lejos No sé qué pasó ahí ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! vamos a coger eso Maldito cámara No me dejó Así me molesté con la cámara Vamos a ir Cuando le pego el marikakuna ¿Qué haces? ¿Qué haces? No vi Excelentísimo Excelentísimo De hace rato está buscando el auto-target ¿Auto-target? ¿Qué le decimos auto-target? ¿Auto qué? ¿Auto-target? ¿Cuánto vamos? No, quedamos la auto-target 10 a 8 8 más 13 son 5 a 1 5 obras No, quedamos la auto-target No, quedamos la auto-target No, quedamos la auto-target No, quedamos la auto-target Uy, yo no sabía cuánto está haciendo Sí, pato-pato Sí, no, 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 sigo No, 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 no No, 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 no Uy, sí, lo mató Sí, 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 sí No tenía toda nada Sí, 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 todo No, 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 no No se recuperó Tortugas sábado Tortugas sábado Tortugas sábado Ahora no voy a poder No voy a poder escuchar No voy a poder escuchar Tienes cuatro barras en dos o tres segundos Cinco dos ¿Usted no está jugando? Cinco dos Pasito Un placer 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 Si, para que te vayas Exacto, esa palabra requiere que tengas esa condición, me arriesgo, me mata ¡No! 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 Tortugasado, ¿eh? Tortugasado... ¡No haka! ¡No haka! ¡No! 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 No, no! This time, quizás el 6 no te hagan No, no, solo para mantenerme en el aire Quizás el 6 no te hagan Solo para mantenerme en el aire y que pasará por debajo ya Eso era lo que quería Pero el EX, porque quiera más tiempo de ver 6-2 Fue... insisto Durante la escala ¡Pero! ¡Pero! ¡Ayúdame a por debajo! ¡Túrpete ahora! ¡Jude, aquí en el aire! ¡Aparde! 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 ¡Gracias! ¡Enferno de everywhere! ¡Aparde! ¡Eyúdame a por debajo! ¡Fuera! ¡Esto de emagre en cada arm! No se ha pegado nada P.K. regresa P.K. regresa Mmm, super No, 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 es que P.K. regresa con tele por favor No, eso es ahora Llegan la huella Llegan la huella, maricotando P.K. regresa 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 Y esa garra no salió, eh, Seypre, eso yo sí cometí un cerro de encima, yo no apreté nada por eso. Esa ultra muy rapido y un trade, si querrá que lo veamos, Seypre. 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 Esquiva. Seypre. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eth! Los pe holds... OK Bijon? El mie ganó la primera 7b108, y le gané un tercero 14b20 El segundo, un tercero o uno Vale, tiraste a Bison